Música Nuestro viaje al Casanare llegó al municipio de Villanueva. Municipio que nos acoge con sus parques, arquitectura emblemática, poblado con iglesias. Es una región de planicies verdes y extensos territorios. Música Desde hoy, Eliana, hija de María Cusba Rojas, podrá disfrutar de Internet, pues llegamos a su hogar para instalar el servicio. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Mucho gusto. Oscar Zuluaga es de Azteca. Venimos a hacer la instalación del servicio de Internet. Sí, lo estábamos esperando. El ingeniero Oscar Zuluaga y su personal de instaladores inician la labor técnica para poner en funcionamiento el servicio de Internet de Tarifa Social Baja para esta familia. Música Ahora, este hogar puede disfrutar de los beneficios que trae Internet sin salir de casa. Información al instante, descarga de conocimientos, comunicación con otras personas. Música Ya toda la familia goza de diversión ilimitada y la hija de María tiene una poderosa herramienta gracias a Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Música